¿Qué es la sociedad de Karpov? La máquina le gana al póker, porque en eso tengo yo mis más que razonables dudas, ¿seguro? Para que la máquina gane al hombre o para que el hombre gane a la máquina, porque esa es la pregunta. El bridge es el poco más complicado. El bridge es complicado. Y ahora ya las máquinas ya nos ganan a todos, vamos, estamos perdidos. Pues no podemos renunciar a eso y tenemos que fabricar máquinas que nos permitan seguir fabricando máquinas, porque lo que no va a hacer nunca la máquina es fabricar máquinas a su vez. Esa batalla la tiene que ganar el ser humano. En cualquier caso, las máquinas fabricadas por los humanos nos facilitan muchas cosas en la vida.